¡Hola, hola, espátanos! ¡Bienvenidos a Pokémon Shuffle! Bueno, tenemos novedades, ¿vale? Machamp vuelve, lo tenemos por aquí, yo ya lo tengo, o no sé cuándo estuvo, pero ya lo tengo. Tenemos la fase gradual de Darkrai, que ya sabéis que las fases graduales, pues a medida que completéis ciertas fases os irán dando objetos también, y tendréis más oportunidad de capturar a Darkrai a medida que vayáis subiendo de nivel. Y tenemos también la de Kabutops, que es el super mega retazo. Bueno, vamos a ver con qué le sacudimos aquí a mi amigo. No lo sé, la verdad, no lo sé, no lo sé. Vamos a ir así. Es de alta velocidad, entonces está la cosa chunga, chunga, chunga. Vamos a ver. No tengo muchas monedas, invertí todo lo que tenía para conseguir la mega piedra de Charizard en la competición, pero bueno. Ay, Dios, que más bien me dan las cosas estas. A ver, mierdecilla, necesito que te concentres. Y por mierdecilla hablo de mí misma, ¿vale? Y me están mandando Twitter, me están mandando Whatsapps y me están mandando de todo. Me están estresando, lo hacen adrede, para que pierda. Mala gente, gentuza a todos. ¿Queréis que pierda? ¿Queréis que quede mal en la tele? Vale, va. A ver, ¡aña! ¿Por qué sojó esa mega? ¿Me gusta esa mega? Tengo por ahí a Charizard que lo puse a Chachimolonguis, pero no me acaba de gustar su mega. Es un poco... Me gusta la del psíquico, pero la del te doy hostias por todos los lados, esa no me mola tanto, ¿sabes? Os estoy contando aquí mi vida con los mega evoluciones. ¿Cómo vamos? Que es que no puedo ni mirar, no puedo ni mirar. Me estoy desconcentrando. No mires, Robert, no mires. Tú sigue para adelante. Mira, luego cuando me decís, ¿no te hacía falta objetos? A lo mejor sí, a lo mejor sí que te hacía falta. Bueno, vamos a ver si lo podemos capturar. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es mi puerta, por aquí. Y bueno, es lo que veis de fondo. ¡Oh! Ahora se escapa, es que se va a escapar el mamonazo. ¿Verdad que te vas a escapar? ¡Oh, no! Ha querido venirse con mami. ¡Ay, que tengo miedo a un cabotops! Encima se lo sacó. Bueno, da igual. Tío, de 60. Si eres una chusta. A veces elimina tres barreras. Bueno, vamos a por la de Darkrai. Vale, lo que os decía. Vamos a ver una fasecilla. ¿Con qué le doy? Vamos con Dianchi. Dianchi. ¿Qué hace este? Elimina hasta 10 Pokémon. Intercambia. Pues ahora, vamos con él. Total es la 1. O sea, malo. Si perdemos ya, malo. Nunca me ha pasado eso de coger y atrapar los rollos al 2%. Nunca, jamás. Me siento una desgraciada. Sí, una desgraciada. ¿Por dónde te doy? Pues no lo sé. Por aquí. ¡Hala! ¡Ea! Y me morí. ¡Titiri! ¡Tararara! Va, que lo voy a atrapar al 1%. ¿Qué me veo? Hoy me veo animada. ¡Eh, tonto! ¡Tonto! Si ya lo tengo. ¿Qué lo voy a atrapar? ¿Veis? ¿Veis como si? O sea, que esto ni atrapa ni leches. Los que no lo tengáis, pues lo podéis atrapar. El resto, nada. La de Matt Sound, ya os he dicho que esta también se supone que vuelve. Está hasta el 8 del 3. No lo voy a enseñar porque ya la enseñé en su día. Ya lo tengo. Entonces tenemos Darkrai para conseguir todas las cositas que te dan. Los megaturbos y todo eso. Kabutops y Afregat. Ya sabéis que nos vemos por las redes y todo ese rollo, chavales. Y descargaos a Celebi en Pokémon X y Pokémon Roza, tanto en Europa como en América. Lo podéis hacer por Nintendo Network. Muy fácil. Os metéis en el internet de vuestra casa y lo bajáis. ¿Vale? ¡Bye, bye!